¡Salud, chicos! ¡Salud, chicos! Si os ha gustado la serie que hemos hecho que tiene un poco de intriga, de diversión, de misterio... ¡Y de risa! Y sobre todo sale nuestra perrita y nuestra mamá. ¡Almita! Si queréis que amamos más series de la niña misteriosa, sobre todo tenéis que darle muchos likes aquí abajo y suscribiros al canal, ¿eh? ¡Pero miren! ¡Pero miren! ¡Date like y miren de suscribirse, chicos! ¡Pues ahora os venís la serie! ¡No! ¡Hola, Claudia! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Aquí! ¡Mira, estoy jugando! ¡Anda, qué chulo! ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido el día? ¡Bien! ¿Bien? ¿El cole bien? ¡Sí! ¿Y te lo has comido todo? ¡Sí! ¿Sí? ¿Ya has estudiado mucho? ¡Sí! ¡Qué guay! Bueno, tienes que estudiar mucho, ya lo sabes, ¿eh? ¡Sí! ¡Has hecho todos los deberes! ¡Si no, no puedes coger la tablet! ¡Sí! Vale, vengan! Y yo estaba pensando una cosa Con el día tan chulo que hace hoy ¿Y si nos vamos al campo a pasear a Alma, qué? ¡Vale! ¿Sí? ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Pues venga, vamos! ¡Vamos a avisar a la Alma! ¡Alma! ¡Almi! ¡Alma! ¡Alma! ¿Alma? ¿Alma? ¡Alma! ¡Alma! ¡Que nos vamos de paseo! ¡Vamos! ¡La correa, Claudia, eh! ¡Que ponen los horquiles! ¡Ay! ¡Claudia! ¡La chaqueta que hace frío! ¡No! ¡O luego te pondrán malita, eh! ¡Qué pelo llévate! ¡Madre mía! ¡Vamos para allá! ¡Vamos, Claudia! ¡Genial! ¡Nos hemos dejado la correa de Alma! ¿Vas tú a buscarla y yo la guardo atrás? ¡Vale! ¡Venga! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Alma, vamos! ¡Alma! ¡Qué pasa! ¡Ven! ¡Muy bien, Alma! ¡Aquí sentadita! ¡Muy bien! ¡Hasta ahora! ¿Qué tal, Claudia? ¿Bien? ¡Sí! ¿Y la Alma se está portando bien? ¡Sí, sí! ¡Qué bonas! ¿Te contentas? ¡Sí! ¡Vamos, Claudia! ¡Ya hemos llegado! ¡Yay! ¡Uy, la Alma! ¡Que se va por delante! ¡Vamos, Claudia! ¡Almeta, que sales por aquí! ¡Sal! ¡Almeta! ¡Alma! ¡Ya! ¡Ah, sí! ¡Aún está aquí! ¡Que lo aguanto! ¡Ven! ¡Ok! ¡Muy bien! ¿Por dónde, Claudia? ¿Por dónde vamos? ¡Por ahí! ¿Por allí? ¡Sí! ¡Vale! ¡Pues venga! ¡Vamos, Alma! ¡Alma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Pero ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Has escuchado, Claudia? Sí. ¿Será algún ardilla, no? Vale. No hay nadie. ¿Habéis visto eso? Claudia. Mira como una niña. No puede ser. ¡Uf! ¡Qué frío hace! A lo mejor se ha perdido. ¿Hola? 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 ¿Qué nos oyes? ¿Nos oyes? A lo mejor no nos oye. ¿Vamos a acercarnos? Vale. ¿Pero por qué te vas? ¿Qué se va, Claudia? ¡Espera! ¡Espera! ¿Eh? ¿Por qué se va? ¡Espera! A lo mejor éramos miembros, ¿vamos? ¡Espera, que podemos ayudarte! ¡Sí! ¡Van! ¡Estoy triste! Ya, es que me da mucha pena. Pobrecita, es que una niña sola en el bosque... Pero... ¿Alma puede intentar buscarla? ¡Ah, es verdad! A lo mejor Alma nos ayuda a buscarla. ¡Es verdad! Pero es que una niña sola en el bosque... Alma, ¿nos ayudas a buscarla? ¿Sí? 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 Venga, vamos a dejarla suelta y así ella nos ayudará a buscarla mejor. Ya puedes correr, Alma. ¡Vamos, Alma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Alma! ¡Alma! 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 ¡Mira, que hay allí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!